Mi gente, seguimos por aquí haciendo reacciones. Señores, yo voy a reaccionar a un video que me pareció muy extraño y dice Mujer vendió casa de sus tíos cuando se fueron de viaje. Ese título me llamó mucho la atención y de verdad que esto es una locura, señores. Yo quiero ver de qué se trata y dar una pequeña opinión y leer algunos comentarios. El caso que viene a continuaciones de no creer es increíble y es indignante. Estamos hablando de una pareja de adultos mayores, de viejitos, aproximadamente 70 años, que vive un drama, un drama. Luego que casi pierde la casa donde vivían. Se fueron de viaje, regresaron y la casa fue vendida aparentemente por su sobrina. Pero cómo puede pasar algo así, señores? Pero y esa sobrina? No, 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 no. Afortunadamente la policía, luego de idas y venidas, logró devolverles la casa, pero esta estaba prácticamente en escombros. Ellos ahora están pidiendo ayuda para poder reconstruir la casa que tanto les costó adquirir. Paola González reconstruyó esta historia y aquí está su reporte. Por qué tanta injusticia, Dios mío, por qué? Ay, hombre, señores, esto es increíble, mano, pero como un familiar tuyo puede hacer eso, mano? Ella no pensó en absolutamente esos pobres abuelitos. Ella lo que quería era dinero, señores. Era caído una bomba en escombros. Así encontró la casa que hace más de 40 años compró con su esposo y donde pasó los mejores momentos de su vida. Esta es mi casa, señorita. Así está ahora. Así está ahora. A ver, esta era su sala. Esta era mi sala comedor. Está así, está así todo destrozado, destruido. Qué bárbaro. No se hubiera, alguien lo hubiera bombardeado. Sin piso. Sin nada, señorita. Esto era parquet, ¿qué era? Este era parquet. Al volver de viaje vivió una pesadilla. Doña Adit García Macedo se dio con la sorpresa de que su casa había sido vendida. La chapa fue cambiada y dentro estaban personas desconocidas. Guau, Dios mío, pero esto es increíble. Yo no sé si ustedes ven esto demasiado loco, pero yo lo veo es. Yo estoy hasta sin palabras, señores, de verdad. ¿Cómo un ser humano puede hacer algo así? Esa no. Ahí, ahí, este, hay un, como un muro ahí. No abre, ¿no? No, no abre esa. La sorquilla, hay 120, que por te voy, ¿no? ¡Eso es la luz! Meto la llave y no abre, pues. Entonces toco, pero ya, por eso estaba la vecina. Ahí están, hay gente. Después, miro, después miro, habían dos pulanos. Entonces le insistí que me abra la puerta. Oye, soy la dueña, ábreme la puerta. Y no me querían abrir, por eso es que yo acudo a la, llamo al 105. La policía intervino a los obreros que trabajaban en la casa. También a quien en ese momento aseguró ser el nuevo dueño de la propiedad. Miren, señores. Yo sé que hay personas que son tan idiotas que pueden encontrar una noticia como esta. Como que, ah, no pasa nada. Pero lo que acaba de pasar es muy peligroso. Pero ustedes se imaginan que estas personas de conocida le hubiesen hecho algo a los abuelitos y lo dejaban pasar. Entonces iba a ser una tragedia mucho más grande de lo que ya es esta noticia. Es increíble. Una pareja asegura haber comprado la propiedad a Paola Figueroa García, sobrina de Doña Adit y su esposo, Luis Palma. Mi sobrina no tenía trabajo, entonces, por cariño, porque yo las he visto de niñas, las he cuidado, las traje acá de buen corazón. Paola, vamos a mi casa. De paso me acompañas, me cuidas y cuando yo salga de viaje, te quedas a cargo. Los supuestos compradores de la casa se negaron a darnos una entrevista. Qué desgraciada esa sobrina, de verdad. Se pasó, pero... ...deberían meter la presa y darle su pal de año en la cárcel. ...cámaras. Pero en conversación con Domingo al Día, afirmaron que la compra se concretó tras pagar 40 mil dólares a la sobrina de Doña Adit. Bárbaro. Este video sería la prueba del dinero que pagaron a cambio de la propiedad, 4 mil dólares, que figura en este voucher a la cuenta de Paola Figueroa. El saldo se habría pagado en efectivo. Hola, buenas tardes. ¿Qué estás? Mucho gusto. Paola Figueroa. Paola, ¿qué tal? ¿Los vamos a ver este chiquito? No. ¿Qué es? Ahí es. ¿Uy, lo has oído, sí? Sí. ¿Cómo va a venir la...? Estamos en eso, todavía no sé. Para sentar, ese cuarto te voy a dar, porque arriba no la van a meter, pues. Vamos a dejarle que sea antes de la fecha indicada. Ay, por favor, de verdad. Yo ya estoy sacando algunas cosas que voy a... Ay, perdón. ¿Junto a él? ¿Cómo es el papel? Sí, sí. Ay, lo que creo, sí. Buscamos la versión de Paola Figueroa García. Telefónicamente, negó que el dinero que recibió fue a cambio de la casa de sus tíos. ¿Tú vendiste la casa, Paola? Vuelvo a repetirte, ¿cómo puedo vender una propiedad que no es mía? ¿Pero son reales o no son reales esos videos? A ver, te vuelvo a decir, yo tengo todas las pruebas de que la casa no ha sido vendida por él y que él se está aprovechando de buena fe de todo eso. O sea, ellos mienten. A ver, a ver, este... Yo a él no le he vendido ninguna casa, te vuelvo a repetir. Pero los presuntos compradores dicen que pagaron en tres partes. ¡Qué cínica! Óyeme, señores, a la gente que conozca a esta chica tienen que tenerle mucho miedo. De verdad que sí. El monto final se habría entregado en junio con recibo firmado y video de por medio. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Sí? Ya. ¿Sobre el propado no? Está bien. Entonces, mira, te dejo constancia que el 26 de abril se pagó como inicial 4.000 dólares, el 27 de mayo 16.000 dólares, y por el día de hoy 27 de junio, que es 20.000 dólares, acá. En fin, como tú, como tú, como tú, como tú firme. Bárbara. No te vuelvo a repetir, acá nadie tiene por qué molestado. Acá nadie, nadie, nadie. O sea, por parte de mi lado, te digo, porque yo me llamo, ¿sabes? No, pues no creo, no vas a tener problemas. No, yo solamente me decía ayer, Dios no quiera, siempre hay alguien, pero... No, 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 es que no tiene por qué haberlo. O sea... Con estas imágenes, la pareja de presuntos compradores aseguran que Paola Figueroa los estafó, pero ella lo niega. Señores, le habilité rápido porque la hojita con el bebé ahí calgado, pero es que para mí es tan impresionante, Ugi. Es que es una barbaridad. ¿Qué tú opinas sobre eso, Ugi? Es una desgraciada, pero una desgraciada sin nivel de hoja. Eso no tiene nombre. No tiene nombre eso. A mí en particular no me sorprende porque durante todos los años que... Mira, y eso es el caso de que mi papá murió, pero en el caso de ellos están vivos. O sea, le dejaron la confianza de dejarle la casa, vamos a suponer, cuidándola. Para ellos no sé lo que tenían que hacer. Y ella les hizo esa embarrada. En el caso de nosotros, mi papá tenía sus hijos mayores y todo lo que le pintaron de cariño, amor, respeto a mi papá mientras estuvo vivo era simple y meramente interés. O sea, que lo que tú quieres decir con eso es que alguna vez uno ni en la familia puede confiar. Porque uno no es que algunas veces, no, uno ni en su familia puede confiar. O perdón, o perdón, porque nosotros tenemos familias que nos quieren y nos aman. Pero hay familias que son unos bárbaros. Siempre en la familia, vamos a ver que el titular a veces no se da cuenta de que alguien puede estar siendo hipócrita, ¿ya? Solamente para tener algún tipo de beneficio. Bueno, señores, gracias, Ugi. Por motivos de copyright, no puedo dejar el video súper largo, pero le voy a dejar el link aquí debajo del video original para que lo vayan a ver. Este, opinión final mía, esto es una, esto es una barbaridad. De verdad que, como yo digo, deberían meter la presa, pero inmediatamente porque tienen pruebas y todo. Y lo que ella le hizo a estos abuelitos, de verdad que es muy, pero muy cruel, señores. Es algo que tú no te esperas de un familiar. Y de verdad, el día de hoy el mundo está tan loco y la gente está tan desesperada por el dinero que hace cualquier cosa. Así que cuídese de la gente hoy en día porque el mundo no está fácil. El mundo es una selva hoy en día donde tenemos que tratar de sobrevivir y protegernos como podamos. Nada, mi gente, hasta aquí el video. Por favor, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Esto es Xeneco Show. ¡Suscríbete al canal!